No la vamos a dejar esperando a Patricia Gavaza, ella es integrante del grupo de autoconvocados por Bioma. Le vamos a dar la bienvenida a la radio y al canal de Leco. Patricia, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Espero que se escuche bien. Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, a ver, contanos esta situación que... A ver, la podemos resumir en una frase vieja que dice ¿Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía? Bien, creo que es la que más me aplica justamente a la situación. Que es triste por otro lado, ¿no? Fue como, a ver, hace un mes era la solución, todos esperanzados en, bueno, al final esto va a funcionar, de una vez por todas vamos a tener prestaciones. Bueno, todo eso no ocurrió. A ver, vamos a ponerlo en contexto. Porque recordemos que, bueno, el conflicto con Bioma por parte de los afiliados viene hace tiempo y la solución que habían encontrado es establecer una especie de convenio con una mutual que se llama 23 de diciembre, por el cual, bueno, el Círculo Médico de Tandil también convenió con Bioma que sea aquella entidad que hace como intermediaria para las prestaciones. ¿Cómo está hoy actuando? ¿Cómo les ha ido a ustedes en la práctica? Bueno, esto es lo que justamente es llamativo. No hay información oficial de ningún tipo, aún cuando nosotros nos reunimos con el titular de la mutual que estaba en Tandil, Leandro Leivas, que nos citó y nos dijo algunas cuestiones informativas, bueno, lo estaban organizando y quedó a disposición para cualquier consulta. Hubo muchas consultas que le hicimos, nunca tuve respuesta respecto al horario, la forma de atención, la cartilla. Estamos hablando de la mutual 23 de octubre. 23 de diciembre. De diciembre, perdón. De diciembre. Esto es posterior a una reunión que mantuvimos con él, donde queda a disposición nuestra. Nunca más tuvimos ninguna información. Bien, pensando en que, bueno, era un tiempo de adaptación, empezamos a ver que los afiliados iban y venían de la mutual a la IOMA, de IOMA a la mutual. Hay toda una incertidumbre que un médico te atiende, pero no sabes el otro, pero le preguntas a la secretaria, te dice que desconoce la mutual, en IOMA te dan un carnet virtual, algunos sí, te autorizan la orden, o sea que ahora tenemos que hacer una especie de peregrinación para ver si la práctica está cubierta, el turno ya no hay más, solamente sacar el turno hay que ir a IOMA, que te la autorizan, te llega a las 72 horas, si es que el médico tiene la suerte que atienda por la mutual, y tenés que imprimirlo. Con lo cual, estamos retrotrayéndonos a la época donde había bonos. ¿Tenés que imprimir el turno? Sí, tenés que imprimir el turno. Esto es absolutamente, a ver, me parece un despropósito porque estamos hablando de gente con patologías, con problemas de salud, de jubiladas. Al día de la fecha, el Honorable Consejo de Liberantes, justamente hoy se reunía, no sé qué pasó, para pedir información a IOMA sobre este convenio y algunas cuestiones más. Porque IOMA formalmente en su página no dice nada. Nada, nada. Cada vez que va, te da información, te apuenta gotas y va variando continuamente. O por lo menos no tenemos nada anotado en ningún lado certero, ni en la página. Bueno, nos dieron un arroba bonos, Tandil, donde solamente habla de estas cuestiones, de ir y sacar un turno, luego dirigirse a IOMA, ahí te lo autorizan a las 72 horas, te llega la autorización al WhatsApp. Pensemos en personas que pueden no manejar celular, jubiladas. Y para hacerte atender toda esa vuelta tenés que hacer. Estamos hablando de una prestación de control, ¿no? Es un horror hablar. Ahora, Patricia, la Mutual, ¿no les iba a dar a ustedes una especie de identificación, de carnet provisorio para que, bueno, no tuvieran que hacer esto, digamos, ir, sacar turno al médico, donde veía que estaba la Mutual intercediendo, no tenían que ir a IOMA para autorizarlo? ¿Esto no sucedió? Esto cambió, no sabemos bien cómo ni cuándo. Las primeras personas que fueron a la Mutual tienen un carnet virtual de duración de 30 días, es provisorio. ¿30 días? O sea, que al mes tenés que volver otra vez. Sí, por supuesto. Y no se sabe cómo ni de qué manera. Y las que no alcanzaron a tener ese carnet, porque en realidad la Mutual quedó para prestaciones y alguna otra autorización de operaciones y ese tipo, y las consultas se autorizan en IOMA, IOMA te envía algo que dice IOMA-23 de diciembre, que, digamos, no sabemos qué duración tiene ni nada porque no hay ninguna información cuando autorizó algo, que sería una consulta. Sí. Todo raro, ¿no? Todo raro, todo... O sea, quería terminar con lo que estaba exponiendo hoy. También la agrupación o asociación de jubiladas, maestras jubiladas, y nosotras mismas autoconvocadas. O sea, hay tres pedidos de informes a IOMA que, por favor, nos digan cómo funciona esto, cómo manejarnos, qué información transmitir. Es una locura. Cada día hay cosas nuevas, los horarios cambian, de la Mutual han cambiado de 9 a 16, ahora es de 9 a 13. Los policonsultorios volvieron a cambiar el horario. Toda la información llega a través de un afiliado que fue y se enteró. Claro, van pasando al grupo. Muy irregular. Yo tengo IOMA y la verdad que es como que decís, no, voy a esperar un poco. Uno tiene que hacerse los chequeos y estás esperando, no te los haces, porque es tan engorroso, tan engorroso, y es como decís vos. De no trabajar muchísimo tiempo, porque, ¿cómo haces? Claro. Patricia, te hago otra pregunta, porque nos habían anticipado también desde la Mutual que IOMA, Mutual y Médicos habían realizado convenio con anestesistas, que era también una deuda pendiente para los afiliados aquí en Tandil. ¿Listo lo pudieron comprobar? Sí. A ver, todo por testimonio de personas que se atendieron. Claro. Por lo menos tres casos que han publicado en el grupo, que doy fe, deben ser ciertos, no van a publicar una mentira, que tuvieron que hacerte prácticas y la anestesia, previo intervención de la agrupación de anestesistas que pagan un bono de 1.700, les cubrió todo. Bien. Bueno. Eso es una buena noticia. Sí, pareciera, digamos. Una buena. Eso. Acá el problema es que, al no haber información, también tenemos el temor de que esto dure 60 días. Claro. Un anuncio. Claro. O sea, un anuncio, una certeza, una tranquilidad, algo que nos aleje de la vulnerabilidad, que nos tranquilice, que en un punto nos haga sentir respaldados. A ver, Patricia, quienes estamos, conocemos otros afiliados, la verdad es que esto es peligroso porque mucha gente no está haciendo sus controles rutinarios, no te hablo ni siquiera de emergencia, controles rutinarios. Porque la verdad, todo esto que no se sabe, la falta de información, falta de información oficial, como vos decís, un día atienden un horario, otro día te dan una credencial provisoria, otro día no te la dan. Tenés que ir al turno, el que no tiene impresora no sabe cómo hacerlo. ¿Están dejando de hacerse los chequeos que tienen que hacerse? Porque la verdad que es una situación... ¿Vos creés que esto es como ganar por cansancio? Decir, bueno, ya hicimos el convenio, ahora háganse cargo. Y es una sensación, no puedo tener certeza, que también ganan por cansancio en el sentido de... O sea, es la idea, yo creo que es la idea, que no reclamemos más, que no... Ya está, atendete si podés y si no, abonás, ¿no? Claro, ya llegan las fiestas, el verano... Sí, otra vez, o sea, se cumplió ahora el 2 de diciembre el año de emergencia prestacional, hubo pocas palabras de parte de IOMA Central respecto a la situación. Ahora creo que hubo alguna palabra de Homero Giles que fue muy desacertado porque puntualizó como que ya estaba solucionado todo cuando estamos en estas cuestiones que no hay nada escrito, nada publicado y nada certero. Así que la verdad que ellos lo dan como solucionado. Claro. Bueno, ojalá el pedido de informes desde allí los concejales, el área de salud, sea rápido y sea contestado rápido. Sí, por lo que sé, hoy se votaba y pensaban que iban a tener el voto de todos para elevarlo rápidamente porque es una cuestión de salud. Además, todo lo que no estamos haciendo por IOMA puede recaer en el hospital en cualquier momento, o sea que también lo involucra en un sitio y a los mismos concejales que tiene IOMA y a los municipales que tiene IOMA. Sí, de hecho recae, pero también, Patricia, convengamos que muchas veces para un turno médico las esperas, ¿no? Son eternas. Sí, también son complicadas. O sea que muchas veces, como dice aquí un oyente, dice, te ganan por cansancio la filiado y tenés que pagar diferenciado antes que deambular por la ciudad. Y sí, porque si vos tenés una urgencia y está tu médico ahí, que tenés que ir a IOMA, que tenés que ir a la 23 de diciembre, que no sé qué, que el imprimir y bueno, decís, lo pago si no es mucho y te ganan por cansancio. Pero ahora es el tiempo que el tiempo... Y te ganan por cansancio. Sí, sí. Eso sí, descontarte todos los meses como... Ah, sí. ¿No? Obviamente. Sí, también te ganan por cansancio, digamos, si vos tenés el poder adquisitivo. Claro, no, estoy hablando de una consulta, una pavada. No, pero a ver, el derecho... Y bueno, ojalá, porque también me parece, no sé, si los concejales, el municipio medio como que tendrían que haber tomado intervención antes en esta situación que... Mirá, yo en esto no quiero ser... A ver, no quiero pecar de olvidadiza o de poco memoriosa. Nosotros esto lo empezamos en febrero del año pasado, si no fue enero. Sí. Y nosotros nos reunimos con el Comité de Salud, organizó una reunión con IOMA, con el Círculo Médico, estuvimos autoconvocados y todos los concejales. O sea, eso fue en abril. Claro. Y hubo un compromiso, que no me olvido, de vincularse con IOMA de parte de algunos concejales que tenían acceso a homergiles y buscar soluciones. A partir de ahí, todos los manejos y los encuentros fueron secretos. Sé que también hubo de parte del municipio intención de involucrarse. Bueno, no nos informaron, porque no somos una entidad reconocida como nadie, ¿no? Pero hubo, sí, sí, intentos de muchos actores. Sí, el mismo defensor del pueblo bonaerense también estuvo involucrado. Sí, 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 sí. Por eso te digo, hubo mucha movida de la cual la información no la tenemos nosotras. Pero, de todos modos, esto nos quedó así como un año sin nada. Hubo mucha gente gestionando para que pasara algo. Pero, bueno, no pasa. Esto no es una solución. Claro, exactamente. El dinero estaba, vamos a pensar, el dinero estaba porque se pudo tercerizar. Claro, eso es lo raro. Eso es lo raro, ¿no? Ahora, los médicos cobran lo que pedían, pero a través de una mutual. Sí, es raro. Es raro. Pero, más allá de que yo no sería mi rol este, sino el rol es reclamar como afiliada, que sea lo más simple posible, lo más claro posible, y que nos dejen la información, que nos digan de tal horario a tal horario, de esta manera, es de la cual se tienen que manejar. Pasa que la información es poder, Patricia, y muchas veces no te la dan por eso mismo, ¿no? Bueno, eso lo aprendí en todo este trayecto. Cuando no te responden, evidentemente, la no respuesta también es una respuesta. Claro, es una respuesta. El silencio es una respuesta. Bueno, no dejaremos de tratar este tema, Patricia, te agradecemos mucho por todo lo que hacés, por todos los afiliados, vos, en tu nombre, a toda la gente. Y muchos mensajes que llegan también en relación a esto, agradeciendo la tarea que llevan adelante. Te mando un abrazo y muchas gracias. Gracias. Patricia Gavaza forma parte del grupo de autoconvocados por IOMA. Bueno, los conflictos continúan, ¿no? Es más, los afiliados ahora tienen que hacer un peregrinaje cada vez que tienen que sacar un turno e ir a atenderse bastante complicado.